La Tarjeta Violeta es un programa que busca beneficiar a las mujeres jefas de familia que viven en el estado de Baja California al brindarles un apoyo económico de 2.600 pesos bimestrales con el objetivo de contribuir a su bienestar. El programa busca beneficiar a mujeres en situación de vulnerabilidad, contribuyendo al cierre de brechas de desigualdad en la región, por lo que está destinado a mejorar los ingresos y la autonomía económica de las mujeres que más lo necesitan. Las inscripciones estarán abiertas desde el 1 de julio y permanecerán disponibles para todas las mujeres que deseen pertenecer al programa hasta el 31 de julio de 2024, por lo que en caso de estar interesados deberán comprobar que cumple con los requisitos que estipula el programa y acudir a cualquiera de las sedes habilitadas. Además, la Tarjeta Violeta operará en su totalidad con recursos del gobierno del estado y está destinado a fomentar la autonomía económica de las mujeres para promover su capacidad de sostenimiento propio. La Tarjeta Violeta, además de entregar un apoyo económico de 2.600 pesos bimestrales, también ofrece los beneficios de seguimiento médico y psicológico para las beneficiarias y sus familias, apoyo para culminar sus estudios de nivel básico y capacitación de diversos oficios y habilidades. La Tarjeta